Black Cyan Flow en la casa RMP Producciones Yeah Mira dímelo Ya tu sabes que aquí estamos reventando Dice DJ Koto Me encanta como suena Como te envenena Como te envenena que bailen todas las nenas Me encanta como suena y como te envenena Como te envenena que bailen todas las nenas Me encanta como suena como te envenena Como te envenena que bailen todas las nenas Me encanta como suena y como te envenena Como te envenena que bailen todas las nenas Me encanta como suena este ritmo te envenena Mueve ese booty mas que tu eres mi nena Puesta para el perreo y tambien para el bellaqueo Me encanta como lo mueve me la como como coneo Este party te sentí o fa que llamas los bomberos Todos los culotes pilas esto es lo que yo quiero La agarro de cabello y la como pa' repello Se pone mojita si le beso todo el collo Muévete pues mas que yo quiero ver 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 Bátelo Quiero ver tu culo ya mover Esos movimientos que me hacen enloquecer Como tu lo rompes nadie lo puede romper Como a la morena lo sacuden que susten Y nadie me puede igualar Con este remix gotares que empieza a bailar Tengo carajillo no me voy olvidar Ahí también hay morena que sabe benear Yo, R&B, soltame la pista Tú sabes que llegaron los verdes de artista R&B, soltame la pista Tú sabes que llegaron los verdes de artista Barrio representando y el bajo retumbando Tú sabes manía que es lo que está pasando Barrio representando y el bajo retumbando Tú sabes manía que es lo que está pasando Dale mami que tú eres la primera Cuando ya lo mueve toda la vaina se me entera Dale mami que tú eres la primera Cuando ya lo mueve toda la vaina se me entera Esta es una loquera, vamos a verlo como quiera Yo quiero que lo va a estar caminando a la disquera Esta es una loquera, muevelo como quiera Yo quiero que lo va a estar caminando a la disquera Me dice ah, 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 ah Yo quiero que lo va a estar caminando a la disquera Me dice ah, 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 ah Yo quiero que lo va a estar caminando a la disquera Dale mami que aquí estamos en loquera Muevelo como tú quieras porque tú eres bandolera Mueveme ese culo como un flot de pandillera 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 Ese culo no es loco como cualquiera Una chica coca araña rápido agarran la señal Orgulloso de mi nena como lo mueve en la arena Dale que tu eres mi sirena Me encanta como suena, como te envenenas Como te envenenas, que bailen todas las nenas Me encanta como suena y como te envenenas Como te envenenas, que bailen todas las nenas Me encanta como suena y como te envenenas Como te envenenas, que bailen todas las nenas Me encanta como suena y como te envenenas Como te envenenas, que bailen todas las nenas La nena, la nena, la nena La nena, la nena La nena, la nena ¡Tura!